Soy del barrio No, no, no es complejo de ser de barrio De lo contrario es necesario ser de aquí para ser un hombre a diario Soy raperos señalados por ser marginados Y sobornados a la vez por la gente que tiene centavos Solo porque lo que hago es expresarme mi canción Porque trato de tripiar y curarme en el callejón Soy mutilado verbalmente entre la gente indecente Que no entiende que cada quien tiene su vida diferente Soy del barrio Es el de barrio, de lo contrario es necesario ser de aquí para ser un hombre a diario Soy raperos señalados por ser marginados Y sobornados a la vez por la gente que tiene centavos Solo porque lo que hago es expresarme mi canción Porque trato de tripiar y curarme en el orador Es el de barrio, de lo que hago es decir Guasolín y aquí no Chías que lo que estamos aquí tú sabes Grabando la última escena Allá de arriba el barrio da un poco agripado Porque estamos estriados de tanta comida que ha tenido el tema Ya no he ido para otros pueblos Tú sabes como a Azua, a la Vega, a las Romanas El tema ya está regado nacionalmente Gracias a papá Dios Es uno de los temas más descargados Ahora mismo en la página del Payente Y esperen pronto mi nuevo éxito La llama Chica Mecánica La llama Chica Mecánica No me falle para feliz Escuchar lo que acontece Que mi barrio se levante cada vez que se tropiece Que se pare el tiempo al viento Y que mi gente nunca cese Que siempre tire para la vida ¿Cuánto vale la dignidad? Porque quiero vender la mía ¿Quién será más peligroso? ¿Delincuente o policía? Ay de mí, pobre de la gente mía Ya no se siente segura ni a plena luz del día Solo porque lo que hago es expresarme mi canción Hoy que trato de tripear y curarme en el calle Soy mutilado, verdaderamente entre la gente Y me senté que lo entiende que cada quien tiene su vida diferente ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Conocido, conocido, conocido En estos jornados Entonces nos vamos a hacer una figura ¿No puede? ¿Otra vez? ¿No puede? ¿No puede? ¿Por ahí va? ¿Por la gente? ¡Arriba el barrio! ¡Ale so fucking!